lugar de los tiempos. Cuando menciono la palabra tiempos, me estoy refiriendo al tiempo pasado, al tiempo presente y al tiempo futuro. Sí, a los tres tiempos. Por decir, si nosotros encontramos expresiones que me digan, tengo, cierto, tenemos, la suma de nuestras edades, tienes, hoy la edad, esas palabras, esas expresiones se están refiriendo a un tiempo presente, cierto, se están refiriendo a un tiempo presente. Pero si a mí me hablan de la palabra hace, tenía, tuve, teníamos, tenías, tuviste, tuvimos, la suma de nuestras edades fue, esos términos se están refiriendo a un tiempo pasado. Y si a nosotros nos mencionan, nos dicen dentro de, tendremos, tuviésemos, tendré, tendrás, la suma de nuestras edades será, esos términos, esas expresiones se están refiriendo pues a un tiempo futuro. Entonces vamos a tener presente esas expresiones porque son para nosotros poder determinar e identificar en qué tiempo es que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces siempre tiene que estar presente en nuestros tiempos. Pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Muy bien, entonces vamos con, con algunos ejemplos, algunos problemas para que puedan comprenderse un poquito más este tema. Dice el primer ejemplo. Dentro de 15 años tendré cinco veces la edad que tenía hace 13 años. ¿Qué edad tengo? Cuando nosotros vamos a resolver problemas de edades, cuando nosotros en un problema pues vemos que nos hablan de un tiempo, por decir en este, en este caso me hablan de un tiempo futuro, me hablan de un tiempo pasado. Yo lo podría plantear con planteo de ecuaciones, pero para eso lo más recomendable para que se nos haga más sencillo y más comprensible siempre es trabajarlo en un cuadrito. Siempre lo vamos a trabajar con un cuadrito. Cuando nosotros vemos que nos están hablando de varios tiempos, siempre en un cuadrito. Mi cuadrito va a tener esta forma. Voy a hacer la división en tres porque necesito los tres tiempos, siempre, así no utilice uno de ellos, pero que esté presente los tres tiempos en el ejercicio, siempre empezando del pasado, ¿verdad? Pasado, llegamos al presente y luego al futuro. Pasado, presente y futuro. Dice dentro de 15 años tendré. Me están hablando a mí, entonces vamos a poner yo, vamos a ponerlo acá. Y ahora sí vamos a empezar a completar nuestro cuadro. Dentro de 15 años tendré 5 veces la edad que tenía hace 13 años. ¿Qué edad tengo? Nosotros no sabemos cuántos años tenemos ahorita en el presente, por lo tanto le voy a poner un X. Cuando nos hablan del futuro siempre vamos a sumar, porque imagínense si yo digo yo ahora tengo 20 años, dentro de 10 años ¿cuántos años tendré? Tengo que sumar 20 más 10, tendré 30 años, ¿cierto? Si yo ahora tengo 10 años, dentro de 15 años ¿cuántos años tendré? 10 más 15 tendré 25 años. Entonces cuando nos hablan del tiempo futuro vamos a sumar. Pero si nos hablan del tiempo pasado, digo si hoy tengo 20 años, hace 5 años, ¿qué edad tuve? 20 menos 5, hace 5 años tuve 15 años. Si hoy tengo 12 años, hace por decir 7 años, ¿qué edad tuve? Tendríamos que restar 12 menos 7 y esto me da 5 años, ¿verdad? Entonces para el tiempo futuro vamos a hacer la operación de la suma y para el tiempo pasado vamos a hacer la operación de la resta. Entonces dice el problema, dentro de 15 años, si yo ahorita tengo X años, dentro de 15 años yo tendré X más 15. Tendré 5 veces la edad que tenía, me hablan de un tiempo pasado, tenía hace 13 años. Si hoy en día tengo X años, hace 13 años yo tenía X menos 13, ¿cierto? Siempre para el pasado es la resta y para el futuro es la suma. ¿Qué edad tengo? Muy bien, ya hemos completado nuestro cuadrito y ahora lo que vamos a hacer es sacar ecuaciones. Dice, dentro de 15 años, dentro de 15 años yo voy a tener X más 15 años. Tendré, ah, eso es igual, 5 veces, 5 veces la edad que tenía hace 13 años. Hace 13 años yo tuve X menos 13. Me dicen, ¿qué edad tengo? Me piden hallar X. Y esto ya es ecuación. X más 15 va a ser igual, 5 por X, 5X menos, 5 por 3 me da 15, va 1, 5 por 1, 5 y 1, 6, 65. Vamos a juntar a todos los que tengan X y a todos los que son números números, porque yo no puedo sumar X más 15, no son términos semejantes. Entonces, el 15 lo voy a juntar con el 65, pero el 65 está al otro lado con signo negativo, al momento de pasar va a cambiar de signo, más 65. Va a ser igual 5X, el X solito está positivo, va a pasar negativo. Entonces, ¿qué tenemos acá? 5 más 5 es 10, va 1, 6 más 1, 7 y 1, 8. Va a ser igual 5X menos X, el X solito tiene un 1 adelante, 5 menos 1 me da 4X, ¿cierto? Entonces, el 4 está multiplicando, va a bajar a dividir al 80, 80 entre 4, 8 entre 4 me da 2 y eso es 20. ¿Y qué es X? Recuerden, X es la edad del presente. ¿Qué edad tengo? Tengo 20 años. Tengo 20 años. Vamos a la siguiente pregunta, dice, hace 10 años, Antonio tenía 13 años. ¿Cuántos años tiene ahora? Para no equivocarnos, vamos a hacer nuestro cuadro. Acostúmrese siempre a trabajar con cuadro. Cuando les hablan del pasado, del presente, eso es cuadro, porque sin cuadro también se puede hacer, pero pues a veces podemos equivocarnos. Y nuestro cuadro siempre tiene que estar en tres. Así no lo usemos, pero nuestros tiempos que estén presentes. Siempre, pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Me hablan de Antonio, entonces acá voy a poner a Antonio. Antonio. Dice, hace 10 años, Antonio tenía 13 años. ¿Cuántos años tiene ahora? No sabemos la edad del presente. Hace 10 años. Hace 10 años, pues Antonio tenía X menos 10 años. No me hablan del tiempo futuro, entonces este espacio lo dejamos en blanco. Vamos a sacar nuestra ecuación. Hace 10 años, X menos 10. Antonio dice, tenía 13 años. Es igual a 13. ¿Cuántos años tiene ahora? X solito es igual 13. El 10 está negativo, pasa positivo. X es igual 23 años. Hoy en día, Antonio, hoy día, en el presente, tiene 23 años. Me dicen, hace 10 años, ¿cuántos años tenía? Tendríamos que restar, ¿verdad? Y dice, tenía 13 años. Veintitrés menos 10, ahí están los 13 años. Por lo tanto, hoy en día, Antonio tiene 23 años. Siguiente pregunta. Dice, dentro de cuatro años, Sofía tendrá el doble de la edad que tenía hace seis años. ¿Qué edad tiene ahora? Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es nuestro cuadro. Porque nos están hablando del futuro, me parece. Vamos a hacer nuestro cuadrito siempre con las tres distribuciones para poder poner nuestros tiempos. Pasado, pasado, presente y futuro. Dentro de cuatro años, me hablan de Sofía. Ya está. Dentro de cuatro años, dice, Sofía tendrá el doble de la edad que tenía hace seis años. Entonces, me dicen, ¿qué edad tiene ahora? No sabemos su edad actual de Sofía. Eso es lo que queremos. X. ¿Por qué no conocemos? Dentro de cuatro años. Ah, dentro de cuatro años, Sofía tendrá X más cuatro. Si hoy día tiene dos, dentro de cuatro tendrá seis. Si hoy día tiene diez, dentro de cuatro tendrá catorce. ¿Cierto? Dice, Sofía tendrá el doble de la edad que tenía hace seis años. Hace seis años, Sofía tenía X menos seis años. Su edad actual, menos seis. Ya hemos completado nuestro cuadrito y vamos a sacar nuestras ecuaciones ya. Dentro de cuatro años, Sofía tendrá, dice, igual, el doble, dos, de la edad que tenía hace seis años. Hace seis años, Sofía tenía X menos seis. ¿Qué edad tiene ahora? Vamos a hallar ecuaciones. Entonces, X más cuatro es igual, dos por X, dos X, menos dos por seis, doce. ¿Cierto? Vamos a juntar los números y las X. Cuatro, el doce está negativo, pasa positivo. Va a ser igual, dos X, el X que está positivo, pasa negativo. Dos X menos X es un X, que el uno ya no se pone, se sobreentiende. Doce más cuatro, trece, catorce, quince, dieciséis. Por lo tanto, X vale dieciséis. ¿Y qué es X? La edad actual de Sofía, el presente de Sofía. Sofía tiene dieciséis años en la actualidad. Dentro de cuatro años, tendrá diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte años. Y hace seis años, tenía diez años. Muy bien. Pregunta cuatro, dice, el doble de mi edad es treinta y seis años. ¿Cuál es mi edad? Nosotros no sabemos y decimos, sea mi edad. Sea mi edad, X. Porque no sabemos cuál es mi edad. Sea mi edad, X. No va a haber necesidad de poder todavía hacer el cuadro, porque, pues, no nos hablan de tiempos ni pasado, ni tendré, ni tenía. Entonces, simplemente nos están hablando de un tiempo presente. No va a haber necesidad de hacer el cuadro. Dice, sea mi edad, porque a mí me dicen el doble de mi edad. El doble matemáticamente se representa dos, de mi edad, dos X, es, eso significa igual, treinta y seis. ¿Cuál es mi edad? Entonces, yo digo, X es igual, treinta y seis entre dos, ¿cierto? X es igual, tres entre dos es uno, dieciséis, dieciocho. ¿Cuál es mi edad? Mi edad es dieciocho años. Mi edad es dieciocho años. Y por eso me dice, el doble de mi edad es treinta y seis. Dos por dieciocho, treinta y seis. Y ahí está. Entonces, cuando nosotros vemos que no participan los tiempos, es decir, solamente trabajo con un tiempo, que es el tiempo presente, no hay necesidad de poder hacer el cuadro, porque lo podemos sacar con una ecuación simple. Pero si vemos que por ahí nos hablan de un tiempo futuro o un tiempo pasado, necesariamente para no poder confundirnos, pues les recomiendo que trabajen con cuadro. Muy bien, siguiente pregunta dice, el triple de mi edad disminuido en quince es igual a setenta y cinco. ¿Cuál es mi edad? Entonces, no sabemos cuál es mi edad, digo, sea mi edad, x, porque yo no sé cuántos años tengo, el triple de mi edad, triple es tres, de mi edad, tres x, disminuido, eso resta, en quince, menos quince, dice es igual a setenta y cinco. Entonces, lo único que vamos a hacer, pues es hallar x, obviamente tres x no le puedo restar menos quince, porque el quince no tiene x, lo que está restando pasa sumando. Tres x va a ser igual, cinco más cinco me da diez, va uno, siete más uno, ocho, y uno, nueve, noventa, x es igual, el treinta está multiplicando, perdón, el tres está multiplicando, va a bajar a dividir. Maestra, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Maestra, voy a salir de clases porque ya voy a bajar del carro. Llegando a casa me puedo conectar, por favor. Ya, Vanessa, no hay problema. Muy bien. Gracias, Maestra, gracias. Entonces, el resultado sale treinta, ¿verdad? Noventa entre tres, eso sale treinta. ¿Cuál es mi edad? Recuerden que es x mi edad y el resultado de x es treinta. Por lo tanto, tengo treinta años. Tengo treinta años. Vamos con el siguiente problema. Dice, la edad de Juan dentro de veinticinco años será el triple de la edad que tuvo hace nueve años. ¿Cuál es su edad actual? Entonces, acá sí me están hablando de un tiempo, para un tiempo futuro, me hablan también de un tiempo pasado. Vamos a hacer nuestro cuadrito. Con el cuadrito nos ayuda a ordenarnos, nos ayuda a verificar, nos ayuda a ver si es que por ahí se nos puede pasar algún dato. Con el cuadro no se nos pasa nada. Ya está. Me están hablando de Juan. Siempre tenemos que trabajar en los tres tiempos. ¿Recuerdan? Los tres tiempos. Pasado. Pasado, presente y futuro. Nos están hablando de Juan. ¿Cierto? Me dicen la edad de Juan dentro de veinticinco años. Será el triple de la edad que tuvo hace nueve años. ¿Cuál es su edad actual? No sabemos cuántos años tiene Juan en la actualidad. Me dicen la edad de Juan dentro de veinticinco años. Eso es un futuro dentro. Pues dentro de veinticinco años, Juan tendrá X más veinticinco. Si ahora tiene hoy en día, por decir un año, dentro de veinticinco años, tendrá veinticinco años. Sumamos. Y hace, dices, el triple de la edad que tuvo hace nueve años. Si hoy en día tiene, por decir, diez años, hace nueve años, es una resta. ¿Cierto? Si hoy en día tiene diez años, hace nueve años, Juan tenía un año. Entonces, para el futuro sumamos y para el pasado restamos. Muy bien. Entonces, ya nuestro cuadro está ahí con sus datos. Vamos a sacar nuestra ecuación. La edad de Juan dentro de veinticinco años, X más veinticinco. Dice, será, eso es igual, el triple tres de la edad que tuvo hace nueve años. La edad que tuvo hace nueve años, X menos nueve. ¿Cuál es su edad actual? Esto es ecuación nada más. X más veinticinco va a ser igual, el tres multiplica a ambos, tres por X, tres X, menos tres por nueve, veintisiete. Se hace la propiedad distributiva, se distribuye. Vamos a juntar los que tengan X y los que tengan números. Lo voy a traer a este lado los números. Lo que está negativo, el veintisiete pasa a positivo, es igual, treinta y tres X. El X que está acá positivo se va al otro lado, negativo, menos X. Siete más cinco nos da doce. Vamos a sumar dos más dos, cuatro y uno cinco. Y uno cinco, cincuenta y dos, va a ser igual. Tres X menos X, el X solito tiene uno. Tres menos uno es dos X. El dos está multiplicando, va a bajar a dividir, entonces tendríamos cincuenta y dos entre dos. Por lo tanto, el valor de X es cincuenta y dos entre dos, dos por dos, cuatro, y dos por seis, doce. Dos por seis, doce, cuatro, cinco. Por lo tanto, X vale veintiséis. ¿Pero qué es X? X es la actual edad. La edad actual de, en este caso nos están hablando de Juan. Juan ahorita tiene veintiséis años. ¿Cuántos años tendrá dentro de veinticinco años? Veintiséis más veinticinco. Seis más cinco, once, dos, dos, cuatro, cinco, cincuenta y un años. ¿Cuántos años tuvo hace nueve años? Veintiséis menos nueve. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Tenía diecisiete años. ¿Cómo pasan los años? ¿Verdad? Entonces, todo como ustedes se dan cuenta, vamos a trabajar en base a nuestra edad actual. Eso es lo que siempre nos van a pedir. Muy bien, vamos con más ejemplos. Vamos con más ejemplos. Dice, la edad de Cristian es el quíntuplo de la edad que tuvo hace veinte años. ¿Qué edad tendrá dentro de quince años? Muy bien, como me están hablando de tiempos, rapidito hacemos nuestro cuadrito. Siempre nuestro cuadrito que esté con sus tres tiempos. Así no usemos alguno, pues, pero que esté ahí. Entonces, me dicen la edad de Cristian. Me están trabajando en base a Cristian. Vamos a poner el nombre, vamos a poner los tres tiempos, siempre, pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. En algunos casos, en algunos textos también lo dicen, ayer, hoy, mañana. También es una forma de poder denotar pasado, presente y futuro. Porque el ayer ya fue pasado, el hoy es presente y el mañana es futuro. ¿Cierto? Entonces, también es una de las formas de poder denotar. Dicen, la edad de Cristian es el quíntuplo de la edad que tuvo hace veinte años. Me están hablando de un tiempo futuro, perdón, de un tiempo pasado, porque dice hace veinte años. Tuvo hace veinte años. Por lo tanto, yo no sé qué edad tiene en la actualidad. ¿Cierto? ¿Qué edad tiene ahorita? Pero hace veinte años, esta persona tuvo X menos veinte años. Y la pregunta es, ¿qué edad tendrá dentro de quince años? Dentro de quince años, Cristian tendrá su edad actual sumado más quince. ¿Cierto? Sumado más quince. Entonces, vamos a sacar nuestra ecuación. La edad de Cristian es el quíntuplo. La edad de Cristian, están hablando de su edad actual. La edad de Cristian, dice, es el quíntuplo de la edad que tuvo hace veinte años. Hace veinte años tuvo X menos veinte. ¿Qué edad tendrá dentro de quince años? Primero quiero hallar X para sumar quince. Entonces, acá tengo X es igual, vamos a hacer la propiedad distributiva, cinco por X, cinco X menos, cinco por dos nos da diez, le agregamos el cero, se convirtió en cien. Entonces, vamos a juntar números, el cien, el X, el cinco X lo traigo a este lado, está positivo, viene negativo, y al otro lado me quedó el menos cien. Tengo uno menos cinco, esto es menos cuatro X, es igual menos cien. El menos y el menos, si tenemos en ambos lados, se cancelan, es igual cien entre cuatro. Por lo tanto, X es veinticinco. Veinticinco. ¿Qué quiere decir? Que Cristian hoy en día, en la actualidad, tiene veinticinco años. Pero mi pregunta es, ¿qué edad tendrá dentro de quince años? Entonces digo veinticinco más quince, cinco más cinco, diez, va uno, dos más uno, tres, y uno cuatro, cuarenta años. Cristian dentro de quince años tendrá cuarenta años. Y de esa manera se desarrolla lo que son problemas con edades. Súper fácil. Hace diez años, Raúl tenía la tercera parte de la edad que tendrá dentro de veinte años. ¿Cuál es la edad de Raúl? Vamos a hacer cuadro porque me están hablando, tenía, tendrá. Entonces, lo más factible es nuestro cuadrito. Siempre en nuestro cuadro en tres divisiones. Vamos a, nos están hablando ahora de Raúl. Dice, hace diez años, Raúl tenía la tercera parte de la edad que tendrá dentro de veinte años. ¿Cuál es la edad de Raúl, la edad actual? En no sabemos, pasado, presente, futuro. Nos están hablando de Raúl. Hace diez años, Raúl tenía la tercera parte de la edad que tendrá dentro de veinte años. ¿Cuál es la edad actual de Raúl? No sabemos, le llamamos X. Hace diez años, hace diez años pasado, Raúl tenía X menos diez. La tercera parte de la edad que tendrá dentro de veinte años. Dentro de veinte años, Raúl tendrá, pues, X más veinte. ¿Cierto? Entonces, una vez que hemos completado nuestro cuadrito, vamos a sacar nuestra ecuación. Hace diez años, hace diez años, eso es pasado, X menos diez. Dice, hace diez años Raúl tenía la tercera parte, tercera es un tercio, de la edad que tendrá dentro de veinte años. X más veinte. ¿Cuál es la edad de Raúl? Ecuación. X menos diez va a ser igual, uno multiplicado por cualquier número, sigue siendo de resultado el mismo número, entre tres. El tres que está dividiendo, ustedes saben que toda suma pasa restando, toda suma pasa restando, toda resta pasa sumando, toda multiplicación pasa dividiendo y toda división pasa multiplicando. Pasa con sus operaciones contrarias. El tres está dividiendo, por lo tanto, vendrá a multiplicar. Tres, voy a abrir paréntesis, porque tengo más de un término. Si solo tuviera X, le pusiera tres por X nada más, pero como tengo X y también tengo al diez, tengo que abrir el paréntesis. El paréntesis me indica multiplicación, pero ya es cuando vamos a tener más de un término, porque si solamente fuera un término, un número, bastaría con ponerle la X. Entonces, esto dice, va a ser igual a X más veinte. Vamos a aplicar la propiedad distributiva, tres por X nos da tres X, menos tres por diez nos da treinta, es igual a X más veinte. Vamos a juntar a las X, tres X, este X está positivo, va a pasar al otro lado negativo, va a ser igual, vamos a juntar a los números, este treinta está negativo, va a pasar al otro lado positivo, tres X menos un X prácticamente, porque un número que no tenga nada de coeficiente, nada de número, se sobreentiende que tiene al uno. Bueno, tres menos uno me da dos, X es igual a veinte más treinta, cincuenta. El dos le está multiplicando, por lo tanto va a bajar a dividir a cincuenta entre dos, y el resultado de X va a ser veinticinco. ¿Pero qué es veinticinco? Esa es la edad actual de Raúl. ¿Cuántos años tiene? Veinticinco años, y eso sería el resultado. Entonces, de esta manera nosotros desarrollamos lo que son problemas con edades, siempre, si es que en nuestro ejercicio intervienen los tiempos, más que todo el tiempo pasado, el tiempo futuro, pues directamente trabajemos con el cuadro. Y si por ahí no interviene, basta con una ecuación. Y si ustedes lo quieren hacer con cuadro, también le tiene que salir el problema. También tiene que salir el problema. Siguiente ejercicio tenemos, mi edad dentro de diez años será veintiocho años. ¿Cuántos años tuve en el año dos mil dieciocho? Entonces, me están hablando también dentro de diez años. Lo vamos a hacer con cuadro para que se pueda comprender un poquito más. Entonces, lo dibujo en mi cuadrito, ¿cierto? Siempre en el cuadro que estén presentes los tres tiempos. Así no lo utilicemos, no nos mencionen, pero no importa. Me están hablando a mí, entonces voy a poner yo. Yo, yo, el tiempo pasado, siempre, el orden también, no lo puedo poner futuro, pasado y presente, por decir acá. Siempre es pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Dice, mi edad, mi edad dentro de diez años será veintiocho años. ¿Cuántos años tuve en el año dos mil dieciocho? Mi edad dentro de diez años. Yo lo primero que tengo que saber es cuántos años tengo ahorita. No sé qué año tengo, cuántos años tengo ahorita, hoy día, en el presente. Pero me dice mi edad dentro de diez años. Dentro de diez años, pues yo voy a tener X más diez años. Si ahora tengo cinco años, dentro de diez años, yo tendré quince años. Voy a tener que sumar. Si hoy en día tengo veinte años dentro de diez años, pues voy a tener treinta años. Entonces, como no sé qué edad tengo en el presente, en la actualidad, dentro de diez años, yo tendré X más diez años. Entonces digo, mi edad dentro de diez años, esto va a ser X más diez. ¿Cierto? Será veintiocho años. Será veintiocho años. Mi edad dentro de diez años será veintiocho años. Quiero saber cuántos años tengo en la actualidad. Esto es ecuación. X es igual veintiocho. El diez que está sumando acá con signo positivo va a pasar a restar menos diez. Y X vale dieciocho años. X vale dieciocho años. Es decir, ahorita yo tengo dieciocho años. Tengo dieciocho años. Pero a mí no me dicen qué edad tú tienes ahorita. Dentro de diez años, dieciocho más diez. Dentro de diez años tendré veintiocho años. Pero a mí me dicen cuántos años tuve en el año dos mil dieciocho. Imagínense, voy a hacerlo. Hoy día, hoy en día estamos el veinte veintitrés. Veinte veintitrés estamos con dieciocho años. El veinte veintidós. Llegamos al veinte veintiuno. Llegamos al veinte veinte. Veinte diecinueve. Y llegamos al veinte dieciocho. ¿Cierto? Llegamos al veinte dieciocho. Del veinte dieciocho, ¿cuántos años han transcurrido al veintitrés? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, más directamente podríamos restarlo. Dieciocho menos cinco. Pero para que vean que tiene que salir lo mismo, vamos a trabajarlo detalladamente. Si en el veintitrés tengo dieciocho años, en el veintidós tengo diecisiete años, en el veintiuno tengo dieciséis años, en el veinte tengo quince años, en el diecinueve tengo catorce años, y en el dieciocho hoy he tenido trece años. O caso contrario, dieciocho menos cinco, porque han transcurrido cinco años, dieciocho menos cinco, eso me da trece. Por lo tanto, ¿cuántos años tuve en el dieciocho? En el dos mil dieciocho tuve trece años. Y eso sería el resultado. Y eso sería el resultado. Entonces, como se dan cuenta, este tema de edades es un tema bastante sencillo, es un tema bastante bonito. Siempre se les recomienda trabajar con los tiempos, pasado, presente, futuro. Y para eso también tenemos que saber identificar nuestros términos, nuestras expresiones. ¿En qué momento yo puedo aplicar el tiempo pasado? Porque no necesariamente me van a decir en el pasado, o me van a hablar del futuro. Me van a dar nada más con expresiones. Y esas expresiones, pues, la tenemos acá al inicio. Entonces, tenemos que saber reconocerlas bien. Si me dice tengo, tenemos, ¿cierto? Tengo, tenemos, la suma de nuestras edades es. Porque si me dice la suma de nuestras edades fue o será, eso ya es otra cosa. Pero si me dicen la suma de nuestras edades es, eso se está refiriendo también a un tiempo presente. Para nosotros poder desarrollar operaciones de edades, tenemos que tener bastante presente lo que son nuestros tiempos. Y como ustedes se dan cuenta, en cada ejercicio, en cada ejercicio es de acuerdo. Si nosotros vemos por ahí la intervención y nos están hablando de otro tiempo que no sea del presente, directamente nos vamos a hacer el cuadro. Directamente nos vamos a hacer el cuadro. El cuadro nos ayuda a nosotros poder entender un poquito más, a nosotros poder plantear un poquito más los problemas de una forma más ordenada. Y de ahí podemos ir sacando las ecuaciones que nosotros vamos a necesitar. ¿Sí? Lo otro que tenemos que tener en cuenta también es, una vez que nosotros hayamos sacado ecuaciones, cuando nosotros vemos un paréntesis en lo que son más que todo números matemáticas, el paréntesis pues me indica una multiplicación. Quizás por ahí se están preguntando y dicen, pero si significa multiplicación porque la profesora no lo multiplica cinco por X y lo hace menos trece, por decir, resolviendo esto. Yo no lo puedo trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a, si yo no pongo el paréntesis, obviamente que el cinco solo va a multiplicar al X. Pero yo no quiero que el cinco solamente multiplique al X. Por eso es que se usa el paréntesis cuando nosotros tenemos más de una cantidad. Si yo sigo teniendo más números y requiero que este número que está afuera multiplique a todos, pues me voy con el paréntesis. Porque si le pongo una sola X, el número solamente afecta a un número. Y yo no quiero que afecte solamente a un número. Dos cantidades. Para eso es que se pone el paréntesis. Porque me dice esto, va a ser cinco veces. Entonces, pues también se aplica la propiedad distributiva y eso tenemos que desarrollar. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que yo acá, por decir, no puedo sumar X más 15 porque no son términos semejantes. Es como si yo tuviera panes y al otro lado tengo gallinas, por decir. Si junto panes con gallinas, las gallinas se los comen a los panes, no sale nada bueno. Entonces, para nosotros poder sumar, tienen que tener cosas, ¿cómo lo podemos decir? Es decir, cosas de su misma especie, se puede decir. Si yo tengo manzanas más manzanas, puedo sumar. Si yo tengo colores más colores, puedo sumar. Entonces, lo mismo funciona acá. Esto es X, es una letra, y esto es un número solo. Yo no puedo sumar estos dos porque no son semejantes. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es buscar sus semejantes. Y en este caso, pues, al 15 lo vamos a buscar su número tal y como está, números solos, y eso es el 65. Y también en ecuaciones tienen que tener presente que cuando nosotros tenemos una igualdad, si el número de acá lo queremos cambiar al otro lado o el número de acá queremos pasarlo al otro lado, siempre al momento de pasar tiene que sufrir un cambio de signo. Si es negativo, pues va a pasar con positivo. Si es positivo, va a pasar con negativo. Si se multiplica, va a bajar a dividir. Si se divide, va a subir a multiplicar. Entonces, se hacen las operaciones inversas nada más. Se hacen las operaciones inversas nada más. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, por decir a mí me dicen un ejemplo, menos cinco más cuatro. Cuando nosotros nos hablan de los signos de un número, un número siempre su signo está adelante. Primero es el signo y después es el número. Hay muchos que se confunden por decir, imagínense si me dicen seis menos tres, piensan que del seis su signo es el negativo. No, del seis su signo es un positivo. Cuando mi número está adelante, ya no es necesario ponerlo el más, porque eso ya se sobreentiende. Eso ya se sobreentiende. Entonces, cuando nosotros nos piden identificar el signo de un número, siempre tenemos que fijarnos adelante. Primero está el signo y después está el número. En este caso, por decir, en este caso, por decir, si me dicen cuál es el signo del cinco, yo tendría que tomar así. El signo del cinco es el número negativo. ¿Quién es el signo del cuatro? Ah, el cuatro es positivo. Y si acá me dicen qué signo tienen, jamás puedo responder que ese número no tiene signo. Todos los números tienen signo. Todos los números tienen signo. Si es que no se pone, es porque ese número es un positivo, es un número positivo. Ahí está el más. Simplemente que ya no es necesario ponerlo, pero es un número positivo. Entonces, esas cosas hay que tener bastante presente. Y como les vuelvo a repetir, si yo tengo después de esto un igual allá y yo requiero que esto pase al otro lado, tiene que sufrir necesariamente el cambio de signo. Porque si es negativo, yo no lo puedo pasar con negativo. O si es positivo, no puedo pasar con positivo. Si es negativo, pasa positivo. Si es positivo, pasa negativo. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Ahora quizás muchos de ustedes dicen, pero ahí yo no veo la división. Yo no veo la división. Cuando nosotros encontramos en matemática dos puntitos, esto es división. No es que se hayan olvidado la raíta por el medio, porque con la raíta por el medio también es división. Cuando me ponen una raíta en forma diagonal, también me indica división. Cuando me ponen una raíta en forma horizontal, también es división. Y obviamente este simbolito de la división que siempre es el más conocido, creo que nosotros trabajamos. Entonces, pero cualquiera de estos es división. Yo acá tengo división. No vayan a decir, pero ¿de dónde divide? ¿Cómo divide? ¿Por qué divide? Eso es división. Me están pidiendo dividir 80 entre 4. Y 80 entre 4, eso es 20. Ahora, si a mí me dicen por decir 5X, quiere decir que el 5 está multiplicándose con esa letra. Porque si acá me dicen ayer 5X, un ejemplo, si X vale 3 por decir, yo no lo puedo juntar y decir, ah, no, ese número es 53. No. Este número con la letra se está multiplicando. Si me piden hallar 5X y me dan que el valor de X es 3, yo tengo que multiplicar. Entonces, ese resultado es 15. No es que lo vaya a juntar y se convirtió en 53. No. ¿Sí? No. Si me quieren poner y me dicen que ese número va a ser, el X es un número, me van a poner una rayita arriba. Esto sí me indica que esto es un número de dos cifras. Ya sea 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 o 59. Cuando le ponen la rayita arriba, no es que se hayan confundido tampoco. Cuando estoy con letras, ¿ah? Por decir, me dicen ABC, rayita, esto es un número de tres cifras. Yo no sé qué números, pero es un número de tres cifras. Pero si me ponen ABC sin rayita, esto quiere decir que son tres números que se están multiplicando. Como una simple cosita nos cambia y da un giro en el problema todo. Porque con la rayita me indica un número de tres cifras. Pero si no tiene rayita, esto me indica que mis números se están multiplicando. Si acá me dan por decir, ah, sí, A es igual 5, B es igual 3 y C es igual 2. Aplicando la rayita, mi número sería 532. Eso sería mi número, porque eso me indica el número, el número, qué número es. Pero si me dicen hallar ABC sin rayita, acá voy a multiplicar. 5 por 2, 10 por 3, 30. El resultado es 30. Mira, ¿cuánta diferencia? 532 y acá tengo al 30. Entonces, son cositas que nosotros tenemos que, son cositas muy básicas que nosotros tenemos que reconocer. Tenemos que ir reconociendo. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este tema de lo que son edades? Los estoy escuchando. No se me han quedado dormidos, ¿cierto? Hola, 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 hola. Dudas, dudas, inconveniencias, por favor, los estoy escuchando. Después del almuerzo, la siesta, ahí está. No, 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 no. Sí, ¿no? Muy bien, entonces, si es que ya no hay dudas, ya no hay ninguna inconveniencia, pues yo con esto me estoy despidiendo, de todas maneras, recordándoles, si por ahí todavía se les presenta dudas, se les presenta inconveniencias, cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también se les brinda el apoyo. ¿Sí? Se les brinda el apoyo. Entonces, como siempre les digo, como institución, les estamos dando todas las facilidades. Creo que no va a haber ninguna dificultad, sobre todo ninguna justificación, como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. ¿Sí? Estamos contra el tiempo. Entonces, con unos días de anticipación, pues va a estar mucho mejor. Los días pasan volando. Ya el día de hoy, ustedes están culminando en lo que es este primer año de secundaria. Se viene el segundo, tercero, cuarto, y llegó el día de hoy, y con eso nos despedimos de ustedes. Dígame. Mís, buenas tardes. Esto, ¿hasta qué día es para entregar los exámenes, Mís? No, pues, a ver, este, no te podría dar la fecha, tu fecha exacta, es de la fecha que tú te has matriculado, tiene que pasar dos meses, tienes dos meses para que puedas, o sea, empiezas a contabilizar de la fecha que te has matriculado. Si tú...